Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día vamos a preparar unas ricas quesadillas de hongos con queso, muy ricas y fáciles de preparar. Vamos a empezar. Para esta receta yo tengo aquí una libra de hongos, estos son a Baby Bella, pero puedes usar los que más te gusten. También una cebolla, esta la vamos a picar, cilantro, también lo vamos a picar, queso mozzarella, un poquito de orégano, sal y pimienta y también tortillas. Primero voy a picar los hongos, a mi me gustan bien picaditos, pero si te gustan un poquito grandes, los puedes picar grandes o pequeños como yo lo voy a hacer, como a ti más te gusten. Ya que tenemos picaditos los hongos, en un sartén caliente vamos a poner de 1 a 2 cucharaditas de aceite y vamos a sofreír los hongos. Vamos a mover constantemente y esto nos va a tomar un ratito, como unos 6-7 minutos. Mientras que están los hongos vamos a picar la cebollita y ya que está bien picadita vamos a ponerla también en los hongos. Vamos a seguir moviendo y esto hasta que la cebolla quede suavecita. Ya que la cebolla esté suavecita, unos 2 minutos voy a poner sal y pimienta y también le voy a poner una cucharada de orégano, el orégano, la sal, la pimienta es al gusto. Vamos a revolver y enseguida vamos a ponerle cilantro picadito, yo le puse como media taza, pero puedes ponerle más o menos. Vamos a revolver de nuevo y los hongos ya están. Vamos a apagar el fuego y vamos a ponerlo a un lado. En un comal voy a calentar tortillas, si tú tienes un comal más grande puedes calentar de más tortillas, puedes hacer más quesadillas a la vez, pero yo solo tengo este pequeño. Voy a calentar las tortillas y ya que estén calientes, que estén manejables, voy a ponerles un poquito de queso, una cucharada de hongos y un poquito más de queso, las voy a doblar y así voy haciendo mis quesadillas y las voy a ir poniendo a un lado. Ya que tengo listas mis quesadillas en el mismo comal voy a poner un poquito de aceite y las voy a poner a dorar de los dos lados hasta que queden bien doraditas. Ya que estén doraditas las quesadillas, las vamos a sacar, yo las voy a poner en una servilleta para que absorba el aceite y ya es hora de comer, yo las voy a comer con una salsita verde, pero puedes comerlas como a ti más te gusten. Y bueno amigos esto es todo, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, no se te olvide de darle manita para arriba, suscribirte a mi canal y déjame tus comentarios. Nos vemos para la próxima, bye!